Don Diego de Sama El que hizo justicia sin emplear la espada Un hombre de derecho O un juez Un hombre sin miedo Diego, ¿cuándo vas a volver? No podemos volver sin mi cuña posto Señora mía, mi Marta El gobernador me dice Que no falta mucho para mi partida Diego, ¿qué te han hecho?